¡Ay, no! ¡No, yo quería tomarte una foto ahí! Bienvenidos a la casa de Kevin McAllister. ¿Dónde Kevin McAllister corre para la puerta, amor? Sí, yo estoy segura que es este el techo. ¡Oh, my gosh! No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Bienvenidos a otro video. El día de hoy estamos en Chicago. Llegamos ayer viernes, hoy es sábado. Llegamos en la noche. Este video va a ser sobre qué es todo lo que podemos hacer en Chicago en un día, porque prácticamente eso lo tenemos hoy todo el día y mañana nos devolvemos a casa. Vamos a intentar conocer la ciudad lo más que podamos el día de hoy. Vamos a ir a conocer la ciudad, vamos al Millennial Park, donde se encuentra el famoso Bean. Si vienen en carro, ahí es donde entras y abajo está el parqueadero que es parte del parque. Obviamente tienes que pagar, pero fuera es muy difícil encontrar parqueos o ahí les dejo el gato. ¿Está abierto esto para patinar? ¡Ay, sí, mira! Esto me recuerda a Rockefeller. Esa se parece a las Torres Semelas, dígame si no. No lo puedo creer, amor. Qué triste era precisamente eso por lo que veníamos más emocionados. Yo no venía emocionado por ese frío. Yo sí venía emocionada. Yo quería tomarme la foto ahí. Aunque esté en construcción, la gente sigue tomándose fotos. Vean. Pues obviamente, ¿no? Uno viene acá a visitar ese frijol y ahora la foto sale con esa fensa. ¡Suscríbete al canal! 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 esta es la Michigan Avenue, donde están todas las tiendas, es como una quinta avenida venden café mientras esperas para entrar decidimos ir al Navy Pier de último porque asumimos que de pronto es más divertido, hay luces y todo, entonces lo dejamos para allá cuando estuviera de noche se puso frío no nos vemos amor no nos vemos 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 no nos vemos